Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal En esta ocasión nos encontramos con un nuevo juego indie de terror llamado Kiosk Kiosko en inglés Tengo que deciros una cosa Y es que si escucháis algo de fondo es el ventilador Está aquí puesto porque hace un calor que no es de Dios Vamos a morir todos con el puto calor que hace Parece que ha venido Yo que sé El invisible ese de la alienígena de Venten Me he enterado un poco de lo que va Porque lo pone en la descripción ¡Que te calles! ¡Que estoy hablando yo! Bueno, desaparece el que trabajaba antes que nosotros Y nosotros pues tenemos que cubrirle Vamos a coger el puto teléfono Hola Ey, chiquitín Soy Michael, tu jefe Michael, hijo, ¿qué tal? Solo quería desearte Decirte que buena suerte en tu primer día aquí Aunque es de noche, pero bueno, vale El último chico no aguantó mucho Pero espero que tú sí lo hagas Él ha reportado Él estaba reportando algunas actividades paranormales en el área Y un día Solo dejó de venir al trabajo No se ha escuchado nada de él Otra vez Incluso dejó algunas notas en las paredes ¿Vale? Solo ignoralas Si tú necesitas ayuda con algo Solo revisa tu libro de cocina en la mesa Y si tú necesitas algún ingrediente Siempre puedes ir al almacén Nosotros cerramos a las 12 No olvides mirar la hora Cerrar la puerta Mirar la hora Esta nota, ¿no? Supongo que se refiere Él me sigue a casa cada noche No sé por qué O algo así Buena señora Buenos días, señora Nuestro primer cliente Ey No te he visto por aquí antes Debes ser el nuevo chico ¿Se me nota? ¿O qué? En fin Eh Usualmente Yo no voy sola Usualmente por la noche Pero esta vez Estoy hambrienta Eh Así que si me puedes dar Un Un perrito caliente Te lo agradecería No te preocupes ciudadana Pan de perrito caliente Y las salchichas Que pueden estar aquí, ¿no? En el Frigerator Aquí están Salchichas, hermano Ahí va, pero Las... ¡No! Las tira a la mierda ¡Venga! ¡Ay, señora! Es que aquí las cosas Tienen vida ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¡Paca! ¡Paca! ¡Hala! Estás al suelo ¡Hala! Se ha caído al suelo No pasa nada Es que es mi primer día ¿Ves cómo tiemblo? ¡Pum! ¡Es que rueda, hermano! Así que se fue En fin Ya está cocinada La cojo con la mano, ¿eh? A mí me da igual Tu vida Toma Parece otra cosa Muchas gracias Se ve delicioso Toma Quédate el cambio Se ha ido la luz Eh Aquí podía haber... ¡Hala! ¿Incendió ya la interna? ¿O cómo? Voy a cerrar esto No escucho nada, ¿eh? Tampoco Voy a subir el volumen Y este ¡Pam! ¡Ojo! ¡Golazo, hermano! O sea, me se dan cuenta El cuchillo en el suelo ¡Hala! ¡Que lo lanza! ¡Que lo ha clavao! ¡Oh! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, señor! Eh, bueno Dame una hamburguesa con queso Tu puta madre Que estoy haciendo una salchicha Quemada Toma Yo no he ordenado esto Me da igual ¡Hamburguesa! ¡Ti, ti, ti! ¡Pam! ¡Hamburguesa! ¿Con queso? Creo que el queso está aquí ¡Ay, se me ha caído! Señor ¡Qué lamentable espectáculo, eh! Bueno, eso supongo que es Porque no ha querido comerse La salchicha quemada La próxima vez Comes mi salchicha quemada Haciendo cangreburgers Es un poco mierda esto, ¿no? Pero bueno, todo Eres un salvavidas Eh, me gustas más que el otro chico Aquí tienes Eh, te he dejado una poca Una pequeña propina Muchas gracias, señor Yo voy a seguir cocinando Porque eficacia y eficiencia Es lo que se gusta en las empresas Queso ¿Qué te pasa? Me has asustado Cerda No Se ha ido fuera Ya nunca volverá el queso No, eh Se lo ha tragado Se lo han tragado el queso Puto aviador de mierda Oye, yo tengo esa misma Chaqueta que tuve Creo que Aquí os pondré la foto Os pondré la foto Donde se ve mi Mi bonita chaqueta Aquí es guard ¿Qué te pasa? Dame un café Una hamburguesa Y un perrito caliente Pero Solo con ketchup Date prisa Tengo cosas que hacer Eh, chuparme la polla ¿No? Tener un poco de educación ¿Vale? Puta O sea, ¿de qué vas? ¿Quién te crees que eres? Tú me estás Hamburguesa Ketchup ¿Quieres ketchup? Toma ketchup Cabrón No voy a lanzar el cuchillo Porque es lo único que tenemos Iba a hacer una gracieta Pero no ¿No he cocinado antes salchichas? Aquí están las salchichas Joder, qué pena Qué desgracia, señor Bueno, usted lo sabrá, ¿no? Tiene muchos lugares A los que ir ¿Verdad? Coño Me cago en Joder, Dios Oye Eh Pasa Toma Me cago en Cógela Pero cógela, imbécil ¿Por qué la has cogido? Nos van a despedir, hermano En fin, toma Lo has cogido ¿Estás contento? Ahí hay algo, tío Ahí había La hamburguesa Ahora hemos perdido la hamburguesa Camarada caído ¿Y qué querías? Un café Pero claro, un café cómodo Descafeinado Un espresso Es que claro, claro Un café Pero un café de qué Ahí sigue la hamburguesa, ¿eh? Adiós, camarada caído Todos te queremos Ya está, ¿no? Gracias, hombre Eres el mejor Eh, has hecho un gran trabajo Espera ¿Qué pasa? ¿Quién hay detrás de ti? Te vas a ir sin pagar, ¿verdad? Te vas a ir sin pagar En cuanto me dé la vuelta te vas a ir Yo ya te conozco ¿Qué te crees? ¿Ves? Gente sin escrúpulos ¿Qué pasa? ¿Te vas a ir sin pagar tú también? Amo este... Amo caminar sobre la lluvia O yo qué sé Eh... Un perrito caliente con lechuga y ketchup Y una soda fría, por favor Pan De perrito caliente, pan Eh... Salchicha Y lechuga Ya la estuvo, esto va a rodar Hola Te lo dejo ahí Así le vale, ¿no, caballero? El ketchup se ha perdido Vale, pero devuélvemelo Y te pongo el ketchup No me hagas hacerlo de nuevo Pa' ti Toma Pa' ti Gracias Eh... ¿Puedo preguntarte algo? Claro Eh... ¿No estás asustado por trabajar aquí solo Después de escuchar lo que le pasó al último tipo? ¿Qué le pasó? ¿No lo sabes? No Él era mi amigo O sea, que te eres el malo Eh... Ellos dicen que se volvió loco Empezó a ver cosas La última vez que le vi Eh... Tenía el miedo en sus ojos En cualquier caso Tengo que irme Chao Gracias Ay, coño A la perra ¿Qué te pasa? Mi mujer me ha dejado Necesito algo para matar el dolor Dame cinco birras frías Vale Pues cinco birras frías Mira Antes lo digo Antes las usamos Una birra Eh... Dos birras Eh... Tres birras Eh... Espera Cuatro birras Eh... 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 Pan... Pa' ti La quinta birra Ya va para ti Gracias Nos vemos Bueno Yo no sé si vas tan bebido Si... ¿Dónde vas a amanecer? La verdad Pero bueno Cada uno a su vida ¿No? ¡Se ha caído el turno! Espero que respawneen las salchichas Porque están todas por el suelo Bueno Que eso no creo que sea ningún inconveniente Pero están todas desaparecidas Dime que hay salchichas Vamos a morir ¡Hombre! ¡Eres tú! Dame un perro caliente Y una cerveza fría Eres tú otra vez La última vez te fuiste Y no pagaste No te voy a servir A menos que me pagues Eh... ¿Estás rechazando servir a tu maestro? Tú no eres mi maestro Te he opringao Has cometido un gran error Pagarás por esto ¿Y qué me vas a hacer? Pringao Voy a mirar notas Porque se supone que había notas ¿No? En la pared Mira aquí hay una No confíes en él ¿En quién? En el tierce Ya No entiendo qué ha pasado aquí Hola, buenos días Eh... ¿Sabes que los cocodrilos No pueden masticar? Eh... O algo así Si no, no pueden masticar Creo yo Y por eso comen rocas Para ayudarles a la digestión Vale Dame los burgués Una con lechuga Ketchup y mostaza Joder hijo Y otra con queso Lechuga y ketchup Toma Toma Que buena dieta Hace usted Señor Eh... Sonríes Como una Buena hamburguesa O algo así No sé Nada como una buena hamburguesa Yo qué sé Puedo Si cojo Le veo Le lanzo el cuchillo Hola Buenos días Señor No me haga caso A lo que estaba hablando Una birra y un hot dog Eh... Con mostaza Y ketchup Por favor Joder Espero que el GC Le suba el precio al hot dog Porque no hay hot dogs Ya andáis a chichas Y una birra Todo el mundo quiere birras ¿Eh? Estáis que no podéis con la vida Toma Gracias Eh... ¿Has escuchado el chico Que murió en un coche En un accidente de coche ayer? Eh... He escuchado que su mujer Le dejó Eh... Por otro tío La policía Lo encontró Alcohol en su sangre Eh... No bebas mientras conduce Supongo Ten cuidado Vale Ese es el tipo de ayer ¿No? El que... Bueno Le di vos cerveza Y pues se le fue un poco la pinza Que susto No veo a nadie Un café por favor Tengo que estudiar toda la noche Yo te entiendo ¿Sabes? Yo era estudiante como tú Ahora... Trabajo aquí Siga estudiando No lo deje Toma Eso fue rápido Te lo agradezco mucho He escuchado... Algo... Historias... Extrañas Sobre este lugar Son ciertas No puedo confirmar nada Eh... ¿Has visto algo? ¿Ver qué? Bueno ¿Le has visto? ¿Ver a quién? Olvídalo Eh... Tengo... Que irme Se está haciendo tarde Quédate el cambio Hay más notas Porque... Creo que esta gente Me oculta algo, eh Es gente muy rara Muy extraña Yo no le haría mucho caso A estas personas ¿Qué pasa? Yo es el amigo Una hamburguesa Con queso Y una cerveza fría Menos mal que pedís Pero tío Vamos a ver Yo con las hamburguesas No soy idiota Vale Si están aquí, coño Ahí hay una pobre hamburguesa En el suelo Y nadie la coge Gracias De nada Aquí tienes Tengo que irme Mantente a salvo Oye, me has pagado menos Que ayer No se me olvida Eso ha sido el tío, eh ¿Qué pasa aquí? ¡Pah! A lo huevo Ay, pensé que se me había ido Vale ¿Bate y susto? ¿Qué pasa? Hostia, ese es el que conduce, eh La policía No, he perdido el cuchillo para siempre Acabo de perder el cuchillo para siempre Acabo de perder el cuchillo para siempre No me lo puedo creer Acabo de perder el cuchillo para siempre Acabo de perder el cuchillo para siempre ¡Cáese, cáese, cáese! Acabo de perder ¡Ah, aquí está! ¡Oh, menos mal! Pues lo hay ¡Uh, qué susto! Nunca sabrás Dónde está Un cuchillo ¿Verdad? Eh, oye Coge la hamburguesa de ahí, tío No tengo más Más cosas ¿Sabes? ¿Quieres escuchar una broma Sobre la pizza? No Siempre y cuando No tenga queso Dame un café Y un hot dog Con ketchup Joder, ahora los hot dogs son populares Un café Sí, a ver si te despiertas Hijas de decir Gilipolleces ¿Sabes? Te voy a contar una historia Que nadie nunca le habrá contado En su vida Confía en mí Es verdad Lo que le digo Lo voy a guardar ahí Porque ya es el único Este de De sachichas ¿Qué me ha pedido? Vale Lo que le voy a contar Es una drágica historia Ayer me vino Un chico Le dejó a su mujer Por otro tipo Y Me pidió cinco cervezas Se ha estrellado Ahora ¿Está usted seguro De que quiere el perrito? Uuuu En fin ¿Qué he hecho? Es increíble Como tengo que tener La tabla de cortar Que chaga un asco Gracias Aquí tienes Sí, por favor No vuelva Vale Está siendo un juego Que no pasa nada Veo que todavía Te mantienes aquí Debe gustarte Mucho este trabajo Espero que paguen bien Mira señora Cállese ¿Me puede dar Una coca cola Y una hamburguesa Con todo? Claro que sí Vaya dieta Está haciendo usted Operación bikini Por cierto ¿Por qué no deja De llover? ¿Qué pasa? Ya han pasado tres días Ha dicho soda ¿No? Bueno Eso espero Soda Bien Y una hamburguesa Con todo Y no tiene cosas Mejores que hacer Gracias Eh No lo sabes Pero No, espera No sé por qué Pero estoy Pero estoy Paranoyada Oh He visto muchas películas De terror Pero tengo la sensación De que haya alguien Siguiendome Un poco Hay mucha gente Aterradora Por aquí Ten cuidado Suerará el teléfono Y no habrá nadie Al otro lado Hola Te veo ¿Quién es? ¿Por qué estás llamando? Duerme con los ojos abiertos Toma Te he colgado Guarra ¿Qué? ¿Eres tú En el móvil? ¿Eh? Porque tú me estabas viendo Cuando le he llamado ¿Vas de chulo? ¿O qué te pasa a ti? Hey, tío ¿Puedo obtener Dos cafés? Y un hot dog Con lechuga Y mostaza Que no hay hot dogs Dos cafés Señor ¿Está usted bien? A estas horas Nadie come Dos cafés Yo se lo digo Por si acaso ¿Vale? Mira, señor ¡Paa! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir Hace eso? ¿Eh? Si es mejor Cortando Te voy a echar En la cara ¡Toma! ¡Bébete la mortaza! ¡Bebe! 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 ¿Qué hace bebiendo Dos cafés A estas horas? No tiene nada que hacer Seguro que no es usted El asesino Y por eso A estas horas Bebe dos cafés Para estar despierto Y así Perseguir a las damas Atacar a los humildes Jóvenes Te estaré vigilando Que lo sepas Eh... ¿Sabéis que las mariposas Beben sangre Si lo ven Como una opción? Es algo Que yo encuentro Aterrador Tengo que irme Bueno, aquí tienes Vete a la mierda ¡Oh no! Las mariposas Beben sangre ¡Qué miedo! Bueno, a ver Si eres una hormiga A lo mejor Si te da miedo Pero... ¡Oh no! Como un macho Dominante Pues a lo mejor no Oye, fantasma Me hace un favor Y coge la hamburguesa Es que me da mucha pena Tío, trabajé en ella ¡Más achicha! Oh, esto hay que ahorrarlo Esto hay que ahorrarlo ¿Qué más he encontrado? Nada más Ya está No hay nada en estas putas cajas Creo que hay salchichas por aquí Eh, también Miradlo, sí Vale, no pasa nada Oye El jefe debería Llamar al de los Al de los Al electricista ¡Vaya! ¿Lo habéis visto? ¿Se acaba de encender la luz sola? Se ha grabado Espero que se vea Que no estoy paranoico Se ha encendido la luz sola Justo cuando ha saltado el monstruo ¡Buah! Miedo real En fin ¿Qué le pasa a usted? Dos Tío Está deprimido usted Viene aquí no porque no gusta mi comida Viene aquí porque su amigo murió Y trabajaba en este sitio Y no lo logra superar Dos perritos calientes Con lechuga y mostaza ¿Eres tú el fantasma? Diga la verdad Esta creo que era del suelo Te va a gustar Va a tener Un sabor especial Créeme Márcale la casa El suelo no está muy limpio Que digamos tampoco ¿Vosotros me asustáis? Yo os enveneno con mi comida Os vais a cagar Toma la mostaza ¡Dios! ¡Aaah! ¿Puedo escribir? Me acabo de decir ¿Qué te puedo escribir? Puto No se va a ver ¡Mierda! Cojo ketchup Con ketchup Escribo con ketchup ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! Con ketchup Puto ¡No! ¡Se borra! Hay que hacerlo rápido ¡No! ¡El ketchup! Bueno Lo ponía ahí todo Puto Pa' ti De nada 2x2 Con lechuga y mostaza Aquí son dos ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cerda! ¿Ahora que se cae más? ¡Oh no! ¡Se ha caído! ¡Oh no! ¡Se va a volver a caer! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se va a volver a caer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Al suelo otra vez! ¡Ay! ¡Que dorpe! ¡Ay! 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 ¡Oye! Lo he dejado aquí arriba ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡Que digas! ¡Me... ¡Uuuu! ¡Me rosa caliente! La otra vez le gustó tanto el sabor especial que lo quiere repetir ¿Verdad? ¡Puma! ¡Oh! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? Si es que soy una leyenda del gaming Toma su lechuga ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡Uy! ¡Vaya! Se lo están comiendo cuatro ratas ¿Qué hacemos, señor? Aquí tiene su... ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡Ay! ¡Que limpia el suelo con él! Para usted Gracias De nada La policía encontró su cuerpo por el camino Ah, no Encontró el cuerpo del chico que trabajaba aquí Mi amigo ¡Tururú! Los reportes dicen que fue apuñalado 50 veces ¡Hostias! Eso es mucho, ¿eh? Su cuerpo estaba tirado cerca del parque No muy lejos de aquí Él dejó su cuerpo en esta lluvia Él no pudo... Él no se mereció lo que le ocurrió Nadie lo merece Quédate el cambio y mantente a salvo Cójame la hamburguesa del suelo, por favor Ya que a usted le gusta todo del suelo cójame la hamburguesa Es que mira la calle hermano Yo no caminaría por ahí Otra vez tú, tía ¡Dilo! Estás enamorada de mí ¿Cuántas veces has venido? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya empezamos bien Si es un... ¡Oh, Dios mío! Las has visto a ellos también, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¡Wow! ¡Talking about! ¡Puedo ver el miedo en tu cara! Deberías dejar este trabajo No merece la pena Dame una birra Quizás Tú también deberías tomarte una ¿Qué pasa? Es que parece que se ha muerto alguien ¡Sois gente muy rara! ¡No me gustas! ¡Deja de venir por aquí! ¡Sois muy raros todos! Y este trabajo también lo es Yo creo que el jefe es el malo Porque si has sido asesinado cerca de aquí Has sido asesinado 50 veces con este cuchillo Y aquí pone una nota de nuestro antiguo amigo Antiguo trabajador Amigo no ¿Qué pone? Que no confiemos en nadie Es el jefe O es esta tía Una deuda Gracias Y recuerda No estás solo en esto Yo también les veo a veces Eh Señora Señora Creo que usted necesita ir a un buen psicólogo Mantente a salvo Hay un contenedor ¿A quién se podría acercar y tirarlo? ¡Nadie cuida el medio ambiente! Usted es el presidente Tiene pinta ¡Mire lo que hacen sus ciudadanos! ¡No! ¡Limpian! Ok Tengo otro para ti Ah Este es el de los Sí, este es verdad Porque un hot dog se casó Bueno, un perrito caliente se casó con su mujer ¿Por qué? Su mujer Porque ella tenía grandes panes ¡Ah! 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 Una hamburguesa con queso El hot dog no lo pides ¿Verdad? No me extrañaría ¡Una hamburguesa! Con queso ¿No? ¿Con queso? Bueno, no lo voy a No te voy a preguntar porque ¡Ah! ¡Hijo de puta! Usted lo ha visto Tengo un testigo El presidente lo ha visto ¿Qué quería? La hamburguesa Con queso ¿Ya está? Son muy pobres Yo pensé que siendo el alcalde El presidente Lo que sea usted Un humorista Famoso ¿No? Porque ese traje ¡Coño! Yo no lo tengo Mira, yo no tengo Ni pies Y usted tiene el traje Por algo será, ¿no? En fin ¿Qué es eso? Joder ¿Cómo os gusta ir a hacerme ir a por la nevera? Aquí falta una luz Hay que decirse al jefe Supongo que Por eso habrá ocultado Esta nota Aquí El pe El queso pegada a la pared Porque no hay luz Y claro El jefe Sabe que esto le delataría Son paranoias mentales ¿Vale? Tengo muchas La he pillado El vuelo 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 Ahora, ¿qué más quería? Una mierda Sí Porque la necesita, ¿verdad? Necesita ahogar sus penas De sus mierdas De humor ¿Usted es famoso? ¿Está usted seguro? ¿Queso? Ah, no Gracias No En fin Otra vez la luz Un regalo No me fío Lo ha dejado Y se ha ido corriendo Voy así, ¿eh? O sea, ¿veis como tuerce la ventana? Voy así Yo no camino normal Yo voy así Bajo el mar Bajo el mar Bueno, vamos a hacerlo inevitable Por cierto, no me ha hecho falta mirar esto No seré yo un buen cocinero Lo pondré en mi cubre Abrir No he entendido muchas cosas Uno ¿Por qué iban a por mi compañero de trabajo? Dos ¿Quién iba a por mi compañero de trabajo? Tres ¿Qué coño hace una bomba aquí? Cuatro ¿Quién ¿Quién Ha puesto la bomba? Y cinco ¿En quién No debo confiar? En el jefe A lo mejor A lo mejor Ha sido el chico Con las gafas El que se fue sin pagar A lo mejor ha sido él Puede ser Porque dijo que pagaríamos por esto Y por su cara Tenía cara de mafioso No sé si ha sido él No tengo ni puta idea Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Darle like Compartirlo Y suscribiros Para más contenido como este En el canal Muchas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos en el siguiente Un besazo Hasta el siguiente Chao, chao Gracias por ver el video